La literatura europea siempre vio a la Patagonia como un lugar mítico, como un lugar alejado al que uno puede ir a perderse. Un caso paradigmático es un pasaje de la prosa del transiberiano y la pequeña Juana de Francia, de Blaise Cendras. La prosa del transiberiano es un desmesurado poema dedicado a un viaje desmesurado, el que va en tren de un extremo a otro de Rusia. En uno de sus versos, el narrador, poeta y viajero menciona a la Patagonia como el único lugar que queda, como el único lugar que conviene a su inmensa tristeza. Muy hermoso. ¡Gracias!